La Universidad de Bariloche Que nos han visitado desde Bariloche Bueno, presentate ¿Cómo se llaman? ¿Qué organización son? Soy Gabriel Alvarado pertenece a la Resa Local de Barrios Populares Bariloche entre algunas organizaciones más y acá con la compañera Ana Triana, un grupo también de la Resa Local de Barrios Populares Bariloche y la Universidad de Bariloche Bueno, contennos para Radio Universidad de La Plata ¿Cuáles son las acciones que están llevando adelante en territorio? Bien Mira, son muchas las problemáticas que tiene hoy la ciudad de Bariloche, pero nos enfocamos mucho en la parte territorial de los barrios la problemática de la emergencia habitacional al principio, después vamos sobre los territorios, los asentamientos que son alrededor de 70 en Bariloche entonces ahí está la problemática tanto de servicios, empleo hay un montón de cosas entre estructuras, entonces hay muchas trabas en las que nosotros acompañamos a los barrios para que avancen esos procesos que hoy se encuentran muy trabados en Bariloche Claro, porque un poco para el turista que va a Bariloche se centra en los alrededores del centro cívico, pero en Bariloche hay otra realidad más allá... Sí, exactamente también ampliamos un poco el marco de la problemática desde el punto de partida de los territorios de las comunidades de pueblos originarios como han sido desplazados, perseguidos, asesinados Entonces desde ese marco tan amplio logramos llevar como una visión de la recuperación de tierra porque el conflicto real en la actualidad es la tierra la división de la tierra la usurpación de la tierra por parte realmente del poder económico Entonces tratamos de disimilizarlo para encontrar soluciones a la reivindicación de esas tierras al reconocimiento de los pueblos originarios que ha traído el desenlace precisamente de la precarización también de la gente en conjunto que vive en Bariloche lo que decimos de la postal de Bariloche y la contracara de lo que está sucediendo realmente en Bariloche Entonces este evento en el que hablamos de posibles territorios si encontramos las soluciones a estas problemáticas amplias dentro del marco territorial podríamos llegar a encontrar posibles territorios para todas las comunidades Y para ustedes es importante la participación ha hecho muchos kilómetros para llegar hasta la chata en este triple evento que organiza la red científica Realmente lo que recién comentaba es que son relaciones que atraviesan toda Latinoamérica Exactamente justamente hicimos este recorrido y nos pareció muy importante poder participar de este evento porque esto es lo que decía la compañera posibles territorios nosotros queremos que esos posibles territorios existan que esos avances existan que el acceso a la tierra sea algo que pueda garantizar el Estado y no sea algo que viene siendo negado hace tanto que la actualización y todo lo que está pasando necesita una atención política claramente Bueno, bueno, bueno le agradecemos la participación del evento el esfuerzo que viene para acá y seguramente seguiremos profundizando cada uno de estos temas Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes